Música Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo ganas, no tengo ganas Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar, he de luchar Para tener mi hogar donde sufrir He de sufrir, he de sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Y en ti soy fiel Ya tengo que ganar Música En medio del dolor Siento el amor de Cristo Que me hace mal Y me hace mal Es una bendición Lleva la cruz de Cristo Es una gloria La gloria de sufrir He de luchar, he de luchar Para tener mi hogar donde sufriré He de sufrir, he de sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Música Hay un vergel de roca Y allá me esperan Hay en mi hogar Hay en mi hogar Mi Dios hogar Donde no habrá dolor Ni habrá tristeza Todo es un gozo En mi hogar He de luchar, he de luchar Para tener mi hogar con Jesús Y reír El es sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Pero que si estoy bien, la tengo que llamar. Solo quisiera en mi hora volverá, al llegar a mi celeste hogar. Tiene mi alma muy limpia y pura, y entregarse a la Cristo el Señor. Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Tuya, tuya es mi alma y todo mi ser. Tuya, tuya es mi alma y todo mi ser. Tuya será para mí, encontrar tuyas almas salvadas. ¿Qué me dices mejor para ti? Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Como el barro ha hecho en sus manos, haz de mi vida a tu paredes. Oh, Señor, ya no cuentes las horas. Solo espera en sus manos, haz de mi vida a tu paredes. Como el barro ha hecho en sus manos, haz de mi vida a tu paredes. ¿Qué me dices mejor para ti? ¿Qué me dices mejor para ti? Cuando ella se pase lista, 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 a mi nombre yo voy a irme con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.